Oye mierda, corre bañate carajo, lee un libro y ya salgo por la vida O sea ahorita ustedes están felices Aeaa, aeaa, aeaa O cosas de mierda y la puta mare ¿No saben que el sueldo mínimo en el Perú es para muerirse de hambre? ¿No sabes que estás jugando bota carajo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay institutos, no hay academias? Mientras acá están jugando chodas bota mierda Un japonés, un chino, está estudiando matemática, trigonometría Carajo, por eso luego somos esclavos del mundo y se quejan Aeaa, aeaa Le mande a mí, no es el líder que te muere tu página Bárame la puta madre